¡Aló, Tiago, me va a mí con tu Brasil! ¿Cómo es que vos sepáis? ¡Galera! ¿Hablé bien? Hablo bien. Falta tonada. Falta tonada, pero después hablaste bien, las palabras bien, hablaste bien, sí. Tiago, la alegría es brasilera y brasileña, argentina, y creo que todo el mundo del tenis lo venía hablando con los comentaristas en los programas y en los videos que subimos. Estamos todos muy manijas de cara a este Wimbledon. Estábamos esperando el cuadro, salió, y no sé si te pasa a vos, pero estamos en un momentazo del tenis. ¿Coincidís? Sí, estoy muy contento de estar acá compartiendo un Wimbledon más con ustedes, con la gente de Vía Tenis, contigo, Diego. Entonces vamos a hacer un análisis completo del cuadro. Muy buen cuadro, sorteo complicado para algunos, más flojito para otros. Entonces, vamos, vamos con todo, que tenemos mucho que hablar. De los cuadros que vi, Tiago, este año, este es uno de los que más me gustó. El de Roland Garros no me gustó, el de Australia tampoco, bueno, los que habíamos analizado antes de los Masters 1000, estaban muy desbalanceados. Este, más allá de que tenemos que tener en cuenta, es muy importante aclarar que, bueno, no juega Medvedev, no juega Esverev, no juega Rublev, bueno, no juega Hayanov, pero en general, dentro de lo que teníamos, para no caernos del bocho, me gustó el sorteo, ahora lo vamos a analizar en detalle, no sé si te pasó a vos. Yo creo que, yo lo veo bastante equilibrado, y teniendo en cuenta, primero y principal, lo que todos miramos, que ya sabíamos que iba a pasar. Pero, por arriba va Djokovic, por abajo va Rafael Nadal. Sí, bastante equilibrado, estoy de acuerdo contigo, Diego. Salieron buenos jugadores en la parte de arriba, buenos jugadores ahí para la parte de Rafa también. Buenos confrontos, además de Djokovic con Nadal, también tenemos buenos confrontos entre los otros jugadores, entre Berrettini y Tsitsipas, entre el otro partido también muy bueno, la parte de arriba, Alcaraz, está Ruud. Entonces, vamos a tener buenos partidos ahí, a partir de la segunda, tercera ronda, ya vamos a tener un Wimbledon prendido. No vamos a poder perder ningún partido, porque el cuadro está buenísimo, obviamente, con la salida de los rusos, no se afloja un poquito, pero igual vamos a tener un gran torneo. Bueno, vamos a empezar, coincido con vos, buena distribución, buena distribución, mi amigo. Está bien distribuido, está bien, está bien distribuido, galera. Estamos prendidos, galera. Vamos a sacar, Tiago, acá. Uy, arrancó un grillo, me volvió el grillo. Tenés que hablar, decir algo, Tiago. A ver, a ver, ¿qué pasa? Ahí se va, ahí se va. No, pero es un problema mío. Bueno, corremos el telón, tenemos el cuadro acá, que se ve chiquitito, yo casi ni lo veo acá, pero bueno, esta es la parte superior, donde está Djokovic en un extremo y Urcax en el otro. Y bueno, por acá creo que aparece ya por ahí mezcladito Alcaraz. Vamos a ir directo a los cuartos proyectados para hablar de los cuartos y después nos metemos más minuciosamente en el cuadro. Los cuartos proyectados quedarían así, entonces. Cuartos de final proyectados de Wimbledon 2022, caballeros. Novak Djokovic con Carlos Alcaraz. Bueno, ¿qué te parece esto, Tiago? Y el confronto que podíamos haber visto en Roland Garros, en un posible semifinal, pero no pasó. Entonces, yo creo que es un buen cuarto de final. Yo creo que también es un buen cuadro para Djokovic, porque Alcaraz, todo bien, está en su mejor año, pero tampoco tiene mucha experiencia en Ceped. Lo vamos a ver acá, en uno de los primeros Wimbledon. Entonces, como uno de los favoritos. Vamos a ver cómo juega sobre Ceped. Tiene el estilo de juego para jugar bien en Ceped. Juega para adelante, juega dentro de la cancha, juega directo, juega con bastante peso de bola. Yo creo que puede jugar bien en Ceped, pero no sé si todavía tiene la experiencia para jugar bien en Ceped. Entonces, obviamente, en un posible cuarto de final, Djokovic es favorito por toda la experiencia, por jugar mejor en Ceped que Alcaraz, pero vamos a tener un buen partido seguro en cuartos. Coincido, Tiago. Yo lo puse como candidato número uno a Carlitos Alcaraz de Wimbledon. No es que me esté bajando, pero la verdad es que coincido un poco con vos en que a Carlitos... A ver, ¿no se vio la mejor versión de Carlitos en Unlingham? Porque perdió con Tiafou. Está, que parece Robocop, con el coso ese vendado. Ahora, por ahí está haciendo mindgames, como a veces decimos, y se prende con todas. No sé, ¿eh? No sé. Sí, hay que ver las primeras rondas de Carlitos. A ver si está bien físicamente, si está fino físicamente. Si está al 100%, creo que vamos a tener un buen cuarto de final. Lo vamos a ver ahí con buenas chances de llegar a cuartos. Si está un poco medio a medio, si no está en su mejor nivel físico, ahí puede ser que quizás ni llegue a cuartos de final. Pero vamos a ver ahí los primeros partidos, ¿no? Para tener una sensación de cómo está Carlitos. Vamos al, digamos, esta es la parte de arriba. La primera mitad, el otro cuarto de final proyectado sería Kasper Rudd contra Hubert Urcax, que tiene una buena temporada en Césped. Y el año pasado metió un gran Wimbledon. No fue el otro, ya me perdí. ¿Cuándo fue lo de Roger, el año pasado? Fue el año pasado, sí, el año pasado. Claro, porque el 2020 no se jugó. Parece que pasaron 10 siglos de ese Roger que se fue y yo me puse a llorar. Sí, mal. Y Roger terminó bastante mal en Wimbledon, pero igual fue una buena campaña para volver a jugar a Roger. Y perdió con Urcax. Urcax es muy bueno en Césped. Es sólido, saca bien, tiene buena variación, se mueve bien. Es alto, es grandote, pero se mueve bien en Césped también. Ganó Halle, ganó Halle hace poquito, el ATP 500. Entonces llega con ritmo, llega con confianza. No sé si llega Rudd ahí, estos cuartos proyectados. Yo no sé si llega Rudd. Coincido, no lo veo a Rudd. No lo veo a Rudd en Césped, Thiago. También lo vimos en Unengam, en la exhibición, y no anduvo bien. Sí, no. Pero como juega Rudd, con el revés ahí, muy para arriba. Y tiene buena derecha, pero tampoco es que tiene una derecha muy directa, muy para adelante, que puede hacer daño en Césped. No lo veo también que se mueva muy bien en Césped. Yo creo que está ahí un hábitat que no le gusta mucho. Entonces yo no veo a Rudd llegando en cuarto. Yo creo que pueda haber una sorpresita ahí en el camino de Rudd. Pero a Hurkatz, sí. Hurkatz, para mí, es uno de los cinco favoritos a Wimbledon este año. Yo creo que Rudd, Thiago, tendría que tener su versión, porque él nunca va a tener una versión de Césped. Pero la versión que hace en Ladrillo, tiene que estar sacando ocho, nueve puntos para que esa versión de Ladrillo le permita avanzar en Wimbledon. Y después, cuando arranque, cuando pase ya, si pasa la segunda semana, será otro cantar. Pero coincido con vos. Tengo mis serias dudas. Por ahí nos sorprende y le alcanza con lo que él sabe hacer. Con el Saki, la derecha que tiene liftada, le alcanza para hacer daño. No lo sé. Para mí depende mucho, pero mucho, de su primer servicio, Rudd. Sí, va a depender mucho del servicio. Y tampoco es que jugó mucho en Césped. No hizo una buena preparación. Perdió en primera ronda en Queens. Ahí jugó el torneo Georgia Armani de exhibiciones. Y nada más. Entonces no es que llegue con mucha confianza. Y no le tengo fe a Rudd acá en Wimbledon. Esa es la realidad. Vamos a la mitad inferior. Algunos dicen que la mitad inferior está mucho más cargada. Yo no sé. Vamos a analizarlo ahora con Tiago. El primer partido sería Mateo Berrettini con Stefano Sissipas en los cuartos de final proyectados. Esto quiere decir, si Berrettini y Sissipas avanzan, Berrettini siendo el ocho preclasificado. Y si Sissipas el cuatro, se encontrarían en cuarto de final. ¿Puede ser que esté el fueguito en esta parte del cuadro para vos, Tiago? Sí, puede ser. Porque hay buenos jugadores en la parte de abajo. Además de Berrettini, son los cuartos proyectados. Pero adentro del cuadro de Berrettini y de Sissipas está Shapovalov, que fue semifinalista el año pasado. Perdió con Djokovic. Está Alex Diminar, también que es otro jugador que juega bien en Césped. Había otros jugadores que juegan bien. Bautista Gut. Otro también que está ahora en la final de Mallorca. Kirishios. Este cuadro, esta parte de Berrettini y Sissipas. Hay muy buenos jugadores en Césped. Bueno, también veo que está Draper. Veo que sí, tenés razón. Me parece que el fuego lo tenemos que poner acá, ¿eh? Lo tenemos que poner acá, al fuego. Y acá puede haber también una sorpresita. Principalmente por el lado de Sissipas, que no viene jugando su mejor tenis, el griego. Yo creo que Kirishios puede meterse. Yo creo que Bautista Gut puede meterse. Shapovalov. Entonces, no sé también si llega lejos, si llega a cuarto de final, Shapovalov. Lo veo Berrettini mucho más sólido, ¿no? Por la temporada de Césped que hizo hasta ahora. Bueno, y vamos a la última parte de los cuartos de final, que serían, ya vamos a ver los proyectados. Félix Ocher, Aliasimi, Rafael Nadal. Un partido que acaba de suceder en la exhibición de Última. Con victoria de Cachorro, Félix Ocher. Ganó el Cachorro ahí en el Super Tiebreak, en el tercer set. Pero bueno, yo no le creo más nada. A Rafa, yo no le pongo dudas a Rafa nada más. Rafa, lo que está jugando, lo que hizo en Roland Garros, ahora no le pongo más ningún tipo de dudas. Para mí va a llegar bien, va a llegar como candidato también, como número dos. Y para mí sería un partidazo. Si llegan a jugar el Cachorro con Nadal en cuartos, sería una posible revancha del Cachorro. Y el Cachorro sabe que hizo un partidazo en Roland Garros, no ganó ahí por detalles, y va a querer su revancha acá. Va a dar todo lo que tiene el Cachorro. Le ganó en Urlingham, Tiago. Pero coincido con vos. Rafa, a ver, es el tipo más competitivo del mundo. No te regala ni un amistoso. Pero hay que tener en cuenta que el amistoso de hoy está en la puerta de Wimbledon, en la puerta abierta. Y Rafa está pensando en Wimbledon, como decía Tiago. Y no va a mostrar las fichas. Creo que ya probó con Babrinca, con un Babrinca que yo lo vi muy disminuido en el primer partido, y fue una paliza de Rafa. Pero hoy me parece que escondió, Tiago Rafa. Yo lo vi al partido. Sí, yo vi algo del partido. Y para mí, Rafa, en este tipo de partido, prueba cosas nuevas. Intenta hacer jugadas más agresivas. Entrena lo que tiene que hacer en el partido de una forma más tranquila. Entonces, si le sale bien, está todo bien, perfecto. Gané. Si no me sale bien, yo sé que ahora no es la hora para que salga bien. Hay que salir bien en dos, tres, cuatro días. Cuando empiece el torneo, ahí sí tengo que hacer la jugada, tengo que hacer los golpes, que estoy entrenando de la forma al 100%. Entonces, para mí, esta derrota con Alias Simen en una excepción, para mí no es algo muy importante. Y Rafa va a llegar bien acá, y va a jugar con Cerúndulo en primera. Y te digo algo, Tiago, también en base a lo que charlé ayer con Salata y con Tito Vázquez. Me parece que el césped del Hurlingham Club no tiene nada que ver con el de Wimbledon. Yo lo vi el otro día a Diokovic haciendo un montón de saque y red. Un montón de saque y red. Juegos muchísimos más ofensivos viene esa pista para mí. Rafa tiene el as, Wimbledon es más lento, y ahí Rafa va a estar mucho más cómodo. Aunque tenemos que tener en cuenta que perdió set de práctica con Mateo, con el apuesto a Mateo Berrettini. Y Rafa, vamos a ver, yo lo dije antes, dije, si Rafa está bien del pie, está bien, lo ve. O sea, no sé si decir que físicamente, teniendo en cuenta Australia y Roland Garros, no sé si es el mejor de los tres grandes lans que encara, Tiago, Rafa. Sí, por cómo llega acá en Wimbledon. Para mí llega mejor que cómo llegaba en Australia, que ahí llegaba como con casi seis meses sin jugar al tenis. En Roland Garros también con muchas dudas ahí después de Roma. Acá llega bien. Acá está jugando un par de partidos. Claro, está jugando un par de partidos. Quizás un poco degastado por haber jugado mucho durante el año, y ganado dos en el Slam. Pero llega bien. Está haciendo una buena preparación para estar a su tope de lo que puede estar el lunes cuando empieza Wimbledon. Juega el martes, creo, Rafa, igual. Sí, este está haciendo, creo, el mejor análisis de cuadro de la historia de Beatente. Estás ganando un lugar, Tiago, que es muy solicitado. La pelea está muy reñida por el lugar. Y, Tiago, estás destacándote en los análisis de los cuadros, aunque no pegás una. No, mentira. Pero lo haces muy bien y la gente por lo menos se ilusiona. Bueno, voy a ir a los octavos proyectados. No sé por qué lo hacemos al revés, porque Beatente está siempre patas para arriba. Los octavos proyectados son así, mirá. Te lo voy a leer, Tiago, y vamos rápido. Djokovic con Reilly o Pelka. Reilly o Pelka no está teniendo un gran año, para nada. Sí, no viene jugando bien Reilly, no viene ganando muchos partidos ahora en los últimos dos meses, pero es Reilly, saca bien y es en Césped. Entonces, puede ser que tenga una chancecita. Igual Djokovic juega muy bien también contra sacadores en Wimbledon. Un partido a cinco sets va a tener que sacar muy bien Reilly, pero los fans de Rafa pueden poner una fichita ahí porque no es un partido fácil de octavos ahí para Djokovic. La devolución de Djokovic en Césped es espectacular. Tiago, el otro día la veía. Fíjate del revés e incluso de derecha pega y es como que corre el cuerpo para dentro de la cancha. Se hace así y la bola va perfecta. Creo que es única la devolución que tiene Djokovic en Césped. Bueno, el otro octavo de final proyectado sería Carlos Alcaraz contra Yannick Sinner. ¡Epa! ¡Epa! Y acá me gusta. Dos Next Gen, dos ahí de casi de la misma edad. Alcaraz un poco más joven, pero tampoco Yannick llega con su mejor tenis en su mejor momento. Yannick jugó solamente un torneo preparatorio en Eastburg. Estaba un poco lesionado ahí después de Roland Garros. Terminó retirándose en el partido en Roland Garros. No pudo jugar. Y ahora tampoco es que llega con su mejor preparación. Si Alcaraz está bien, yo creo que le gana a Yannick. Pero Yannick, si está al 100%, me gusta el juego de Yannick en Césped. Porque le pega para adelante, tiene buen saque. Vamos a ver. Yo quiero ver más juegos en la red. Yo quiero que los jugadores sean un poco más agresivos, que terminen más en la red. Alcaraz está haciendo eso. Hizo mucho, principalmente en Miami, cuando le ganó a Rudd, que tiraba el saque con kick y iba a la red para terminar. Yo quiero ir al Caraz un poco más agresivo y terminando los puntos en la red. Completan Casper Ruddy Carreño Augusta y Hubert Urcax y Cameron Norrie en la parte superior. Acá, según la preclasificación, se da el cruce, tal vez que puede ser más cercano en cuanto a ranking, porque es el 7 Urcax contra el 9 Cameron Norrie. Y Cameron Norrie que juega bien en Césped también. Y Cameron Norrie que juega con su hinchada ahí, con la gente a su favor, en Wimbledon, en Londres. Entonces, es un partido un poco chivo ahí para Urcax. Porque el Camarón Norrie, el Camarón juega y tiene buena actitud y puede complicarle a Urcax si Urcax no está en su mejor nivel. Entonces, duro. Yo no lo había visto ahí que estaba Norrie por ese lado. Entonces, Urcax no la tiene fácil ahí en un posible octavo de final. Después tenemos Berrettini contra Schwarzman, que acá Schwarzman no es bueno. O sea, salvo un milagro, no tiene su mejor versión en Césped. Sissipas con Japovalov, depende de Japovalov como esté. Y también Sissipas, ¿por qué no, Tiago? Ojele a Zin con Fritz, puede ser un partidazo, porque Fritz se puede prender en Césped, para mí, y mucho. Campeón de Miami, o no, de Indian Wells. Fritz. Campeón de Indian Wells y ahora está en la final de Eastbourne. Le ganó Ojele a Diminar, entonces va a llegar bien, va a llegar con confianza Fritz. Y Rafael Nadal con Manning Sillich, un partido que puede ser complicado, ¿eh? Porque Sillich en Roland Garros anduvo bien y en Césped le corre mal la bola a Sillich, ¿eh? Sí, saca bien. No saca muy bien Sillich, se está prendido con el saque. Y le fue muy bien, como dijiste, le fue muy bien en Roland Garros, hizo semifinales, llega con confianza. Obviamente, si Rafa está bien, tiene ventajas, pero tampoco es un partido fácil. Es un partido ya de octavo de final, no puedes elegir con quién vas a jugar y es un partido ya complicado ahí para Rafa, digamos. Quiero escuchar virtualmente a todos los comentaristas que dejen los comentarios, saca sus pronósticos, cuartos, semi, quién es el campeón. Discusiones, siempre con respeto. Vamos a los imperdibles de primera ronda. Con Thiago los recibimos en el Parque de Diversiones. Tenemos el gorrito del lugar. Bienvenidos a todos. Tienen que ir a estos juegos, miren, tácate. Imperdibles de primera ronda de Wilmington. Y arrancamos con Sinner Babrinca. Esto para mí, Thiago, depende del estado de salud de Babrinca. No lo vi bien contra Rafa en el Ulringham, en la exhibición. Tal vez estaba guardando. Sí, partido de generaciones, ¿no? Sinner contra Babrinca. Sinner ahora está con un entrenador que es Darren Cahill, que era entrenador ahí de Leighton Hewitt, un australiano, entonces se sumó el equipo de Sinner. Y sí, para mí Babrinca ya está ahí más para el final de su carrera. Para mí pasa Sinner, si está bien Sinner y pasa bien. Quizás un cuatro sets, como mucho, para el italiano. Traff contra Alcaraz. Traff es peligroso porque tiene una bomba. Servicio de la derecha. Tira saque y tira derecha. Todo momento ahí va a aprovechar su primera ronda. Y puede complicar un poco a Carlitos. Si no está bien Carlitos, primera ronda, ahí todavía no estás metido en el torneo. Puede ser un partido complicado, pero yo creo que saque un set, como mucho ahí de Alcaraz, pero pasa Carlitos. Completan Davidovic con Urkacs. Davidovic era mi dark white horse. No sé, no le quiero soltar la mano, pero no lo vi bien últimamente, pero lo tengo que bancar. Después Berrettini con Garín, con vamos a decir, el chileno Cristian Garín. Conig con Schwarzman sería más un partido destacado de Kley, pero yo creo que lo teníamos que poner. Este para mí es un partidazo. Aliasim con Crecy. Crecy, Saki, Red, Saki, Red, Crecy. De los pocos que hay, como decía ayer Tito Vázquez, ojo con ese partido. Sí, partido chivo ahí para primera ronda. Partido complicado para Aliasim, porque Crecy también está en la final del torneo. Va a jugar con Freez. Ojo, puede ser un dark horse, agordate. Puede ser. Mira, Aliasim va a tener presión en ese primer partido. Si no está fino con la devolución, va a sufrir. Va a sufrir, puede ser cuatro o cinco sets, y ya va a empezar con todo ahí Aliasim. También si gana, ya es un partido, uff, gané un buen partido y gana confianza, pero duro partido ahí de primera ronda. Para Aliasim. Yo creo que es el partido más duro de primera, incluyendo también Davidovici y Hurkacz. Bueno, después tenemos Musetti y Friggs, que puede ser un partidazo o no. Y después tenemos el transiberiano contra Rafa, L. Nadal. Ojo acá, yo lo banco a fondo al transiberiano. Es el hijo del Toto que está en el panel. Pero ojo, porque, ¿se acuerdan la otra vez cuando hicimos el especial de Wimbledon? Caveiro dijo, Rafa, tiene muchas derrotas sorpresivas en Wimbledon contra Descerebrado. Bueno, Francisco Cerúndolo, el transiberiano, es un Descerebrado, y le pega la pelota como nadie. Si Fran Cerúndolo está prendido, ojo, ojo, porque no sé lo que pensás, Tiago, me parece que a Rafa no le cayó bien este partido de primera ronda. Y partido complicado para Cerúndolo, digo. Partido complicado para Cerúndolo, pero sí, estoy de acuerdo. Si está bien, si está afilada a la derecha de Fran, y saca bien, puede complicarle un poco a Rafa. Pero igual depende mucho de Rafa, que esté más Rafa también. Porque si está bien Rafa, ¿cómo está jugando en Roland Garros y Australia? Tiene que pasar ahí en tres sets, para mí tres, cuatro sets. Pero sí, hay una fichita, hay una fichita ahí para Fran. O sea, el partido es así, Rafa sale a moverlo a Fran, y a ponerlo incómodo, lado y lado, y Fran sale a reventar todo lo que queda en el pueblo. Y si entra, puede ser un Dustin Brownazo, o ¿quién fue el otro que le ganó a Rafa Müller? Rosol. Rosol, Rosol. Rosol, ¿no? Rosol, sí. Tremendo. Sí, va a tener que sacar muy bien, y va a ser su primera vez ahí en la Centre Court de Wimbledon. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Es el sueño de cualquier tenis es jugar en la Centre Court. Bueno, este es el partido que destaca, Wimbledon, pero Wimbledon está muy prendido con las redes, me gusta, me gusta, me pone bien, los veo muy bien, están haciendo un laburo espectacular. Yo no sé si este es el para hacer el partido destacado, no sé. Hay que ver cómo estaba Brinka. Por la historia. Por los nombres, por los nombres, sí, pero quizás por el partido no. Y después tenemos acá, ya te pongo, Tiago, el camino del número uno preclasificado del torneo, que no es el actual número uno del mundo, el señor Novak Djokovic. Este es el camino de Djokovic a la final. Yon, buen partido, el coreano es sólido. Capelu, Capelu. Puede jugar bien, pero obvio, Djokovic está por arriba. Yo creo que, viendo el cuadro, Kokinakis ahí en segunda ronda, tirando palos, sacando bien con derecha, quizás le complica un poquito a Nole. No es un partido pase de segunda. A mí me gusta Kokinakis. Y después lo veo Pelka, quizás, que le complica un poco más. No, el tanque no tiene bola. Sí, no tiene bola para complicarle a Djokovic. Yo creo que Kokinakis o Pelka le puede complicar un poco más. A Ruud ahí en semifinales no lo veo. No lo veo llegar a semifinales. Para mí, teniendo en cuenta la instancia, es el partido más fácil para Djokovic. Sí. Y buen cuadro para Djokovic. Comparando con los otros preclasificados, yo creo que tiene el mejor cuadro el serbio para llegar a la final. Hay que ver cómo está Alcaraz. Sí. Igualmente, si está bien Alcaraz, yo creo que es el mejor cuadro todavía. Porque hay otros jugadores que son mejores que Alcaraz al 100% en Césped. Para mí, no es mi opinión. Vamos al cuadro, el camino de Rafa. Cerúndolo, Query, Sonego, Silic, Ojeraliacim, Sisi Paz y Djokovic. Está heavy esto, ¿eh? Sí. Un cuadro un poco más, un camino un poco más complicado. A Kerry en segunda ronda, sacador. En cuarta ronda, Marin Silic. En cuartos, Ojeraliacim, que juega bien en Césped. Una semifinal durísima también, que puede ser Berrettini. Ahí puede ser Berrettini, no te sepas. Entonces, durísimo. Duro el cuadro para Rafa. Creo que es el cuadro más duro ahí, de los favoritos al torneo. Yo creo que es el cuadro más duro, en mi opinión. Sí, pero para mí no se compara con el cuadro que tenía Rafa, ni en Roland Garros, ni en Australia. No, eso sí, eso sí. Es el cuadro más fácil que tiene Rafa, de los tres grandes lans del año. Para mí, con todo el respeto por los nombres que vemos acá, pero me parece que Query le tiene mucho respeto, Tonego le tiene mucho respeto, Stilic, no sé cómo estará el head to head, porque no lo miré, pero que lo pongan los comentaristas. Pero bueno, si querés chumearlo, fíjate, Tiago, pero no sé cómo anda. Y después Ojeraliacim, bueno, le acaba de ganar, en el Ulringham, y Sissipas le ganó en Australia, en el año pasado. Y bueno, después la final que todos soñamos. Después tenemos el camino de Berrettini, que arranca con Christian Garín, sigue con Wessler, Brooksby, que no está jugando bien, para mí debería jugar bien Brooksby, pero no está jugando bien. No, no está jugando nada bien Brooksby. Estos cuatro primeros partidos, con todo respeto para Berrettini, son los más accesibles de los que vimos hasta ahora, de los caminos de los tres. Y después está Sissipas, Sissipas, acá se complica en cuartos, Rafa en semis, acá al final se le complica a Mateo. Sí, los últimos tres partidos para Mateo son durísimos, ya en cuartos, semis y finales. Sí, duro cuadro hasta cuartos, y ahí hay que ver cómo está Mateo, que si va a subir un poquito su nivel, va a tener que subir su nivel ahí, para jugar con el Griego, quizás, con Rafa en semifinales, ahí vamos a tener solo partidazos. Yo quería ver en semifinales ahí un Rafa con Berrettini, para mí es un partidazo, para mí es el mejor partido ahí que podemos llegar a proyectar hasta semifinales. Todos los días entrenaron juntos Berrettini y Rafa, Tiago. Sí, tienen buena onda. ¿Se están sacando información a morir o tienen muy buena onda? Sí, se están entrenando juntos. Tiago, y lo tengo acá yo, con Djokovic, a ver. Voy a poner el cuadro acá para verlo. ¿Lo tenés a mano? Sí, sí, lo tengo acá. Yo lo tengo acá también. A ver, El cuadro de Caras. Sería. Vale. Sí, tiene un cuadro complicado, Diego, estoy viendo acá. Su primera ronda con el alemán, que no viene jugando muy bien, pero es peligroso, no saca bien Struff. En una posible segunda ronda, puede jugar con Fonini, o Gregsburg. Talón Gregsburg, el holandés. Tirador nato, sí. Que viene jugando muy bien en Césped. Viene haciendo buenos torneos de Césped. Entonces, es una segunda ronda complicada, no es una segunda ronda fácil para el Caras. Y una posible tercera ronda, puede jugar con Oscar Ote. Sí, ese es complicado en Césped. Sí, que es un jugador complicado, que jugó con Andy Murray el año pasado, y perdó en cinco sets. También viene haciendo muy buenos torneos ahora este año. Hizo creo que semifinales en Stuttgart, semifinales en Halle también. Entonces, juega bien Ote en Césped. Entonces, no es un cuadro fácil. Primera, segunda y tercera ronda, son rondas complicadas para Carlitos. Y después le viene Ziner y Djokovic. Sí. Está heavy. Bueno, la semi sería, entre comillas, lo más accesible para él. Después, para completar, tenemos, argentinos juegan Schwarzman con Koric, Baez con Daniel, Cerúndolo con Rafa, Coria con Veseli, Echeverry con Humbert, que no está jugando bien Humbert, pero tendría que ser un buen jugador de Césped, Delbonis con Van Richthoeven, y Vagnis con Novak, no con Novak Diokovic, Novak el apellido. Claro, con Dennis Novak. Después tenemos, Cristian Garín con Mateo Berrettini, ya lo habíamos hablado, Alejandro Tavilo, que ojo, con Laszlo de Echere, puede hacer ruido Tavilo, Tiago Monteiro de Brasil con Munar, Hugo de Lien de Bolivia con Alex de Miniaur. Y los Wildcarts son Van Richthoeven, Penningston, Sisu Bergs, Liam Brody, Paul Jabb, Alastair Gray, Clark y Babrinca. Bueno, heavy los Wildcarts. Y después tenemos los españoles, Taberner con Opelka, Alcaraz con Straff, Ramos Rud, Carreño Lashovic, Andújar Norri, Munar Monteiro, Verdasco Paul, Davidovich Urcax, Bautista, Balatz, Carvallés, Thompson, Zapata, Sock, Martínez, Molcan, Feliciano López, Bottic, Valdensal, yo lo iría a ver, Tiago. Buen partido, sí, buen partido de Césped. Y Nadal con Cerúndolo. Y estamos, Tiago, ha sido un análisis impresionante del cuadro. ¿Te animás a dejar tu candidato, por favor? Sí, mi candidato es Nole, es Djokovic, por el cuadro que antes de salir del cuadro era Nole, ¿no? Mis cinco favoritos son Nole, después el segundo Rafa, el tercero Berrettini, el cuarto Hurcats, y el quinto Aliasin. Son los cinco favoritos, en mi opinión. Entonces, después del cuadro, yo sigo sosteniendo este ranking, para mí Nole es el gran favorito por arriba, Rafa por abajo, yo quiero la final soñada ahí, transmisión de Beatenis, imagínate lo que puede ser eso, Nole y Rafa, en la final de Wimbledon, me vuelvo loco, nos volvemos locos, y yo quiero que los comentaristas también dejen ahí sus opiniones de una posible final de Wimbledon, y para mí Nole es el gran favorito, en mi opinión, no sé en la tuya, Diego. Y yo lo puse a Carlitos Alcaraz, pero lo voy a bancar, lo voy a bancar a Carlitos, porque tengo una iluminación, a Carlitos, pero le tocó un cuadro complicado, y no está en su mejor momento, parece Robocop, no, y coincido, Diego, es crack, pero bueno, mis Dark o White Horses son, David O. Fokina, y Jack Draper, ojo con Draper, pará, y no hablamos de Andy Murray, que juega, ojo con ese, para mí, esos tres son los tipos, a tener en cuenta, y bueno, por supuesto, Van Richthofen, que vamos a ver qué pasa, y este chico Peniston, que viene jugando un huevo. Yo voy a poner a mi Dark Horse, Van Richthofen, porque puede jugar con Nole arriba, imagínate un Nole, Van Richthofen, en la cuadra central, Van Richthofen tirando slicitos, yo me prendo, yo me prendo. Me prendí mal, me prendí mal. Creo que están todos prendidos, gracias Tiago, fue el mejor análisis del cuadro de la historia, marcha primera, segunda, tercera, cuarta, para Wimbledon, cinturones de seguridad, y esto ya arranca, los escuchamos virtualmente, suéltense, basta de freno de mano, queremos leerlos, queremos escucharlos virtualmente, qué piensan, quién es el campeón, critiquen a Tiago, me critican a mí, nos bancan, lo que quieran, gracias a todos, aguante, ve a tenis, y vamos cada vez por más, Tiago, la rompiste toda. Dale, un saludo chicos, vamos Wimbledon, vamos.